5. Victoria Federica y su primo Pablo Urdangarín. ¿Cómo es en realidad su relación? Te lo desvelamos. Victoria Federica y Pablo Urdangarín son dos de los miembros más populares y mediáticos de la familia real. La fama de la hija de la infanta Elena no ha dejado de crecer en los últimos tiempos y su éxito como influencer e imagen de las marcas más prestigiosas parece no conocer límites. 6. El segundo hijo de la infanta Cristina, por su parte, prefiere llevar una vida alejada del foco mediático pero su atractivo, su educación y su prometedora carrera deportiva en el Barcelona de balonmano le han convertido en uno de los royals que más suspiros provoca en cada una de sus apariciones. 7. Primos, Victoria y Pablo han crecido juntos y sus imágenes con sus respectivos hermanos durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca eran la mejor prueba de la buenísima relación que siempre han tenido. 7. Imágenes que hace años que no se repiten, puesto que a raíz de la imputación de Iñaki Urdangarín por el caso Noos, los hijos de la infanta Cristina dejaron de veranear en el Palma de Mallorca. 8. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo y de que sus vidas son muy diferentes en la actualidad y no se ven tanto como quisieran, la influencer y el jugador de balonmano siguen derrochando complicidad en cada uno de sus encuentros. 9. Ahora ve la luz una nueva muestra del cariño existente entre Pablo y Victoria. 10. Unas imágenes captadas tras el entierro del rey Constantino en Atenas en las que el hijo de doña Cristina abraza con ternura a su prima, acariciándole la espalda tras pasarle el brazo por la cintura. Un gesto que ha hecho ganar más puntos, todavía, a Pablo Urdangarín, que a sus 22 años se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de la realeza europea. 10. Unas imágenes captadas tras el entierro del rey Constantino en Atenas en las que el hijo de doña Cristina se ha convertido en uno de los solteros más codiciados. 10. Unas imágenes captadas tras el entierro del rey Constantino en Atenas en las que el hijo de doña Cristina se ha convertido en uno de los solteros más codiciados. 10. Unas imágenes captadas tras el entierro del rey Constantino en Atenas en las que el hijo de doña Cristina se ha convertido en uno de los solteros más codiciados. 10. Unas imágenes captadas tras el entierro del rey Constantino en Atenas en las que el hijo de doña Cristina se ha convertido en un clá Marshall.